Black Leroy me estuvo mandando así como varios beats entonces yo tenía un abanico de muchísimos ruidos bastante buenos muchos eran este bueno pues algunos eran más más duros otros temas un poco más este de acerones más funqueros y había una serie de opciones pero a mí me empezó a dar como esa tendencia por agarrar estos beats como de corte más este pues si de acerón este se puede decir como este de mucho pianito y como con ese relax que me empezó a llamar la atención no yo agarré una serie de beats que empecé a trabajar el primer tema que le puse a música de sobremesa fue el lifestyle entre otras canciones que ya tenía empezadas empecé también a designarle como pues otros beats algunas de ellas no o sea algunas eran como recicli pero las terminé haciendo o sea las retomé y las terminé por ejemplo modo avión era una rola que tenía yo con Tino no tenemos un proyecto que pues lamentablemente nunca pudo ver la luz se grabó una maqueta en su momento pero pues no se pudo inclusive uno de los beats que él utiliza en tu antihéroe en tu antihéroe favorito que es de Black Leroy ese beat también lo íbamos a utilizar para ese proyecto pero pues ya situaciones ya no pudimos él incluso una vez lo vi me dijo oye qué onda este ahí en el antihéroe utilice el beat y demás no sabes que chido o sea muy bien no que bueno que que vio la luz ese beat y esa estrofa tuya también entonces yo también agarré del modo avión el beat que era de modo avión lo íbamos a usar los dos yo tomé un pedazo le puse otro pedazo que me gustó como empezó a sonar con 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 el coro también que se agregó entonces pues de ahí voló modo avión por ejemplo no en cuestión de Rita Rita es una canción también vieja no hasta cierto punto es creo la más vieja del disco de hecho más bien esa podría ser la primera canción que obtuve del música de sobremesa después modo avión digo después lifestyle de después modo avión fueron dando los fui tomando y vi que tenían o sea como ese esa textura en común ese mismo pues digamos feeling que traía yo en ese momento y decidí empezar o sea darle forma o sea esto suena relax quiero hacer algo relax ya tenía la idea de que quería hacer algo como en ese mood así que todos me sonaban como música de sobremesa entonces decidí ponerlo en música de sobremesa no sé cómo pero siempre me las arreglaré si estoy aquí solo de paso voy a darme otro reg no sé qué